Oye, esa palaca te voy a contar un secreto, pero compártelo con todo el mundo. Dios quiere bendecirte. El problema es que tú, tú, no estás preparada para esa bendición madura, chica. Y Dios ponga riquezas en tus manos. O acaso no sabes que todas las pruebas en tu vida no son para destruirte, sino para hacerte más fuerte, sino para hacerte más fuerte. Así que sonríe, vive y madura. Que Dios esté en control.